En más notas locales, las autoridades del sur de Nebraska están solicitando la ayuda del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para explorar otras opciones para poder controlar lo que dicen que se ha convertido en un problema invasivo de los llamados perritos de las praderas aquí en esta región. El periódico Scott's Start Herald, el Scott's Blog Start Herald, está informando que los comisionados de la Junta del Condado de Cheyenne han dicho que estos animales amenazan con invadir las ciudades de Lodgepole, Sydney y Porter si no se hace algo más. El comisionado Philip Sanders ha dicho que estos animales ya causaron daños por casi 3 mil dólares el año pasado a 2 mil 600 acres de ese condado. Los perritos de las praderas son nativos de Nebraska y viven en colonias que crean vastos túneles subterráneos como los que ustedes pueden ver y se consideran importantes para el equilibrio ecológico de nuestra región, pero también muchos propietarios de terrenos los ven como una plaga.